Desde la Mesa de Infancia y Adolescencia se lidera la realización de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual contará con diferentes actividades. Además de la Mesa de Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Salud, el Hospital y la Plataforma Municipal de Juventud organizan las diferentes actividades que buscan incentivar en los jóvenes un proyecto de vida. Queremos invitar a toda la comunidad para que se acerquen a las tres actividades que tenemos en relación con la prevención de la Semana Andina. La primera la iniciamos este sábado 19 en la plaza de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde tenemos un stand para que los jóvenes se acerquen y vamos a hacer una entrega de preservativos y también vamos a tener información acerca de alguna duda que ellos tengan y con la buena noticia que se va a reactivar servicios amigables. La segunda es un programa televisivo que se va a pasar el jueves 24 a las 8 de la noche por Sonson TV para que toda la comunidad pueda visualizar, donde vamos a tener unos psicólogos que nos van a hablar acerca del tema de la prevención del embarazo enfocado desde el proyecto de vida. Y el viernes 25 invitamos también a todos los jóvenes, a toda la comunidad sonsoneña para que participen de un cineforo que se va a realizar en la plazuela de Nao a partir de las 7 de la noche. La unidad de servicios amigables para los adolescentes del municipio brinda ayuda y orientación médica sobre las inquietudes que puedan presentar los jóvenes sonsoneños. Funciona primero que todo donde es el hospital viejo en el segundo piso y allí podemos encontrar asesoría acerca de los métodos de planificación, tanto para los hombres como para las mujeres porque como bien lo sabemos la prevención del embarazo tiene que ser enfocada tanto en las mujeres como en los hombres. También tenemos pues como si se quieren acercar, si tienen alguna duda de cuál método de planificación quieren utilizar y si necesitan pues alguna asesoría acerca de este tema enfocado desde su proyecto de vida. También queremos invitar pues como a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres para que vean en nuestro canal el jueves a las 8 de la noche, ya que esta prevención es muy importante desde nuestro proyecto de vida. También pues muy bueno invitar a los docentes si pueden motivar a estos chicos para que lo vean y trabajemos pues como esta semana en relación a la prevención del embarazo. Con estas actividades la institucionalidad del municipio pretende que los jóvenes que habitan en Sonson elabren un proyecto de vida y que la decisión de ser padres sea planeada y llegue en el momento indicado. ¡Gracias! Gracias.